Hoy viernes 28 de mayo, 6 de la mañana, vamos a tostar, a hacer un tueste de café de 15 kilos. Bueno, entonces lo vamos a hacer. Esperamos demorarnos unos 35 minutos. Vamos echándola al menos. Esta es una tostadora a gas. Funciona con un motor. Vamos a mirar el gas. ¡Ala! ¿Cómo está? Está dando candelita. Ahí está perronando ya. Ya huele a café. Bueno, ya llevamos 30 minutos. Ya va a estar el café. Bueno, ya va a salir el café tostado. Después de 32 minutos. 15 kilos de café. Mire. Bueno. No. 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 No.